Muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, el modelo de gestión que voy a presentar básicamente trata de poner en el conocimiento de los presentes, cómo la dirección del Parque Nacional Galápagos ha venido adaptando su forma de gestionar las áreas protegidas. Es importante mencionar que para la dirección del Parque Nacional Galápagos, nuestro modelo consiste en un sistema socioecológico de Galápagos. O sea, el modelo de gestión de las áreas protegidas incluye tanto los sistemas sociales y o culturales, pero también el capital natural, enfocado la gestión del Parque Nacional Galápagos al capital natural, pero enfocándonos mucho en el sistema social o la comunidad que está presente en las islas. En este modelo, básicamente, la parte social tiene muchos impulsores indirectos de cambio, quiere decir que los ámbitos económicos, sociopolíticos y culturales influyen a toda la provincia. Cambios políticos, cambios socioculturales, inclusive caídas económicas mundiales pueden afectar la dinámica social de Galápagos. Y el capital natural, o sea, las áreas protegidas, los ecosistemas insulares y marinos tienen impulsores directos de cambio. Hay factores que influyen directamente en su conservación. Y aquí han hablado hoy ya de varios de ellos. Pérdida del potencial evolutivo, invasiones biológicas, sobreexplotación, pérdida de viabilidad genética y extinciones de especies. Es importante indicar también que a este modelo hay que incluirle el modelo de sustentabilidad que es lo que buscamos. No lo busca la dirección del Parque Nacional Galápagos desde el punto de vista de conservación, sino que el modelo de sustentabilidad tiene como un eje principal acceder o que la comunidad local acceda a una mejor calidad de vida o el buen vivir, como nosotros lo hemos denominado en el plan de manejo. Hay un modelo territorial sostenible, debemos tener un modelo territorial sostenible, que permita conservar los ecosistemas y su biodiversidad, que mantengan estos ecosistemas su capacidad de generar servicios ambientales y que estos servicios ambientales promuevan los componentes del buen vivir. En este ciclo, los procesos participativos en cada uno de los componentes es muy importante. Aquí vamos enfocándonos ya directamente a lo que para la gestión de la dirección del Parque Nacional Galápagos, y hemos enfocado mucho este concepto, se llaman servicios ambientales. Todas las áreas protegidas del mundo, y por qué no las de Galápagos, generan servicios ambientales. Estos servicios ambientales no son nada más ni nada menos que la forma directa o indirecta con la cual el ser humano o los habitantes de Galápagos se relacionan con los espacios protegidos. Muchos de estos servicios ambientales nos pueden proveer bienes tangibles o intangibles, posiblemente los ejemplos más prácticos pueden ser la pesca, el turismo, el material petreo, la madera, porque son servicios ambientales que generan dinero. Pero hay otros servicios ambientales, como los culturales, que están enfocados al ámbito de investigación y educación ambiental, que posiblemente no generan un recurso económico directo, pero son claves para mantener todo el proceso de generación de servicios ambientales y que la comunidad pueda sentirse parte de el manejo de las áreas protegidas. No necesariamente, muchas veces, estos servicios ambientales son tangibles, como les mencionaba. ¿Y cómo podemos operar estos servicios ambientales? Hay que distribuir la provincia de Galápagos en un modelo de zonificación donde podamos todos ver en qué sitio podemos hacer qué cosa. Y así podemos organizarnos para acceder a los recursos naturales presentes. El modelo de gestión que explico está descrito o muy bien explicado en el Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir desde el 2014. Y es un modelo muy interesante. Hemos compartido ya este modelo de cómo potenciar los servicios ambientales que genera el área protegida hacia el beneficio de las comunidades. De igual manera, como teníamos que implementar este modelo de gestión de servicios, mencionábamos a través de una herramienta que la denominamos zonificación, mencionábamos por qué vamos a zonificar otra vez el área protegida cuando ya existe una zonificación. Básicamente, había que tener en cuenta que existen momentos en los cuales ya la Dirección del Parque Nacional Galápagos estableció una evaluación de efectividad de manejo. Quiere decir que en el 2010 y 2012 la institución Dirección del Parque Nacional Galápagos evaluó cómo habíamos gestionado los recursos o las áreas protegidas terrestres y marinas. Ya tuvimos una primera evaluación o un primer acercamiento a lo que habíamos hecho en los últimos 15 años. Y luego de eso, nace la nueva herramienta de planificación que es el nuevo plan de manejo en el 2014. Pero cómo implementábamos lo que evaluamos la nueva planificación se debe implementar a través de un nuevo sistema de zonificación que fue aprobado en el 2016. Enfocado principalmente en el acceso a servicios ambientales para el buen vivir de las comunidades locales. Estos temas, al ser, no son nuevos, pero en territorio sí son conceptos que se empiezan a escuchar con más fuerza. No son fáciles de implementar, pero debemos seguir con un patrón de conocimiento y educación local para reconocer que los servicios ambientales son los recursos que nos van a dar una mejor calidad de vida o un buen vivir a las comunidades locales. Sin servicios ambientales, nuestras comunidades o la capacidad social y económica local simplemente no se pueden sostener. ¿Qué era lo nuevo de la zonificación? Básicamente ya integrábamos la gestión de las áreas terrestres y marinas, respetaba la conexión de ecosistemas marinos y terrestres, cuidaba el equilibrio de los ecosistemas y beneficiaba a las islas y su población. En este modelo de zonificación para implementar el sistema de manejo de servicios ambientales básicamente unimos el área protegida terrestre y marina en un solo modelo de ordenamiento territorial o de zonificación para que la población pueda beneficiarse de estos sistemas o de estos recursos naturales. Y el marco conceptual de la nueva zonificación tiene este patrón explicado en el tiempo que me queda, 15 minutos que era lo que nos dieron, trato de explicarlo en un modelo en este gráfico muy sencillo. Primero, tuvimos que caracterizar todos los ecosistemas que las áreas protegidas terrestres y marinas tenían. Ese era como el primer gran paso que tuvimos que dar. una vez que tuvimos los ecosistemas debimos obviamente reconocer qué servicios ambientales generan estos ecosistemas. Hasta ahí teníamos una carga conceptual y bastante técnica fuerte. Ya con los servicios ambientales pudimos describir los usos. Cada ecosistema genera un servicio ambiental y cada servicio ambiental genera un sinnúmero de usos que la comunidad local puede acceder o beneficiarse de cada uno de ellos. Y por último establecimos el modelo de zonificación del cual nos permite ordenar de dónde, cómo y quiénes pueden hacer uso o acceder a este sinnúmero de usos que están permitidos dentro de las áreas protegidas terrestres y marinas. Estos procesos no son sencillos tampoco se los hacen de un día al otro. demoró tres años construir un modelo de zonificación. Ustedes pueden ver aquí un número bastante rápido, digamos, fueron más de 75 talleres con un sinnúmero de gremios y sectores y más de 900 participantes. Tratábamos de absorber mucho lo que la comunidad deseaba o los grupos estratégicos deseaban para que el modelo de zonificación pueda ser entendido y también aceptado. ¿Qué criterios utilizamos para zonificar? Básicamente en la parte ya muy técnica son seis criterios que se utilizaron para poder establecer un mapa. Tal vez cuando uno habla de zonificación lo que más quiere ver es el mapa. El mapa creo que es como el producto final pero para llegar al mapa tuvimos que pasar por un sinnúmero de herramientas y unas de estas fueron los criterios como fragilidad, representatividad, conectividad, cercanía a zonas urbanas y rurales, presencia de infraestructura y desarrollo de usos extractivos. La sumatoria de los seis criterios nos pudieron dar las zonas. ¿En qué zona hacemos qué actividad o qué uso podemos realizar en qué zona de las áreas protegidas? Y finalmente logramos crear cuatro zonas en el modelo de zonificación actual. Estas zonas básicamente lo que te mencionan es que tenemos zonas que están muy intervenidas y que tienen poca integridad ecológica y que son zonas que están muy cercanas a los centros poblados y se van convirtiendo en zonas que están muy alejadas casi sin intervención o poco intervenidas y que la integridad ecológica aquí se mantiene casi intacta o en su estado original. En estas zonas se distribuyen todos los usos o los servicios ambientales que generan los ecosistemas y se permite hacer acceso a las comunidades locales o a los gremios organizados con un patrón de regulaciones que ya se mantiene. ¿Verdad? Permisos de investigación, permisos de pesca, patentes de turismo que son medios regulatorios ya establecidos. Finalmente lo que tenemos es el mapa nuevo de zonificación el sistema nuevo de zonificación donde está establecido ya lo que está en color verde son las zonas de conservación que representan un 33% y que en resumen estas zonas son las de mayor valor ecológico donde queremos establecer sitios en los cuales los recursos o los servicios ambientales se mantengan para beneficio de las comunidades locales. En Galápagos es muy sencillo trabajar con modelos como este. ¿Por qué? Porque hay regulaciones a nivel de ley. O sea, cuando yo hablo por poner un ejemplo el mejor ejemplo que tenemos por ejemplo de la pesca cuando yo quiero proteger un espacio de un sitio de pesca cualquiera de estos que puedan estar en color verde solamente será en beneficio de un sector el sector pesquero porque en Galápagos nadie más puede pescar. Esa es la gran ventaja que tiene este modelo y Galápagos como tal por su regulación cuando tú tratas de proteger a una organización o un gremio para que sus recursos se mantengan en el tiempo es en beneficio exclusivamente de ellos porque son los únicos que pueden hacer esta actividad. El 65% 66% de la superficie terrestre y marina está destinada a actividades extractivas. O sea, tenemos un gran uso o una gran superficie del territorio marino y terrestre como aprovechamiento sustentable que quiere decir que las actividades extractivas están permitidas. Y zonas muy pequeñas ustedes pueden ver las de transición que son las que están alrededor de los centros poblados con 0,34% e intangibles que son las zonas más pristinas que tenemos como medios de comparación en el futuro que no llegan ni al 1%. Son territorios muy pequeños donde no está permitido hacer ninguna actividad. ¿Cómo vamos a implementarlo? Hasta ahí digamos el trabajo técnico científico ha sido fuerte pero se va a implementar de esta manera. Estamos pensando en una renovación del sistema de control y vigilancia en la reserva marina porque estamos fortaleciendo el monitoreo ecológico que debe ser un eje transversal en este sistema. Prioridades de investigación debemos tener enmarcado cuáles son las prioridades de investigación que la dirección del Parque Nacional Galapagos requiere para fortalecer este modelo de gestión. Fortalecimiento institucional porque ya estamos pasando estamos pasando hacia más territorio conservado 33-34% y por ende el sistema institucional como tal debe cambiar. Y la sostenibilidad financiera que viene dada desde el ámbito público y el ámbito privado o NGES. Ese es el modelo presentado en el tiempo que ha previsto el simposio es un modelo vivo. Ustedes recuerden que tanto el plan de manejo como el sistema de zonificación son herramientas de manejo. No son el todo. Son herramientas que te permiten gestionar un territorio de forma adecuada, de forma eficiente y que pueden ser tanto el plan de manejo como el sistema de zonificación adaptados de forma permanente. No es un modelo en piedra. Si existen digamos eventos naturales, catástrofes naturales, los planes de manejo y los modelos territoriales deben adaptarse. Entonces por eso no es un modelo escrito en piedra pero creemos que es un modelo muy vanguardista, un modelo muy nuevo y que lo hemos compartido ya con otras áreas protegidas del mundo como Chile, Perú, Colombia y Costa Rica donde consideran que manejar las áreas protegidas desde el manejo de servicios ambientales es la forma correcta de gestionar territorios protegidos. Con eso me despido. Muchas gracias. abrimos las preguntas don Escarabay. Gracias. Marcos Escarabay, licenciado Marcos Escarabay y representando el sector pesquero por más de 20 años. Me gustaría que ponga Daniel el mapa de la zonificación. Yo aquí tengo unas inquietudes más que todos yo no comparto con este tema la zonificación marina porque creo que únicamente fue por pagar algún tipo de favor y posiblemente favores políticos. Exactamente en el norte ustedes verán la cantidad y la zona tan extensa que está hecho de un santuario marino. Se nos dijo que era para proteger las especies como tiburones en el norte de Galápagos. Pero la pregunta es ¿y los otros tiburones en la parte sur de Galápagos no son tan importantes como los de la parte norte? ¿Por qué no se declaró santuario marino a todos Galápagos? Si en Galápagos está protegido la especie de tiburón y muchos peces cartilaginosos. Se le da el nombre de santuario marino donde no se hace la actividad pesquera sino otras actividades como de conservación y turismo. y en las zonas verdes que ustedes ven ahí no se hace pesca se hace conservación y turismo o sea somos tan brutos para no entender que no se crea un solo santuario marino se crean como 30 santuarios marinos en Galápagos. ¿No es cierto? Una, dos. Me gustaría que Dani me tome atención porque en algún momento yo puse una propuesta así como hay zonas intangibles terrestres propusimos desde el sector pesquero que haya zonas intangibles en el mar y este criterio nunca se consideró ¿Por qué? Porque debemos medir también porque le escucho que hay que medir el accionar de este tipo de zonas a futuro con zonas cerradas donde no haya ningún tipo de como se llama de accionar ni humano ni turístico ni pesquero para el futuro poder medir pues no es cierto sino caso contrario ¿qué vamos a medir? ¿Qué vamos a hacer? En las zonas de conservación correctas están excelentes pero son las zonas más productivas del sector pesquero aquí la gente debe entender que nos van un 70% del mal territorial donde no es tan productivo para el sector pesquero ¿no es cierto? se han cogido las mejores zonas y al sector pesquero nos han puesto o nos han relegado a otro lugar favoreciendo la otra actividad a la actividad turística porque las han abierto a todas las puertas mi pregunta va a hacer sentido ¿qué es lo que está esa zonificación correcta? porque al sector pesquero no la sentimos así Gracias Marco usted como dirigente conoce claramente que estamos en el año previsto de implementación el plazo vigente para la implementación del sistema como tal es el 1 de septiembre de este año estamos en una pesquería ya de langosta usted lo conoce en el cual no se está implementando este modelo de zonificación debido a que estamos en el año de prueba o de implementación por eso en la última lámina yo hablaba de implementación y esa implementación va a estar basada en la información que se pueda proveer en el año ese trabajo con las cooperativas de pesca Santa Cruz sobre todo lo hemos venido haciendo el modelo no está cerrado el modelo es vivo pero mucho de lo que se argumenta que debe mejorar debe ser basado en conocimiento y es así como usted menciona el tema de los tiburones estaba buscando justamente a qué horas es la charla de los tiburones para que ojalá ustedes puedan estar y puedan conocer cómo está la distribución y la concentración y la biomasa en la reserva marina hay un poco va a tener usted más claro eso yo no soy experto en tiburones pero hay una presentación de eso y como le mencionaba es un modelo vivo es un modelo que puede mejorarse pero el concepto es lo que estamos tratando de explicar aquí no hemos venido a defender un sistema hemos venido a mostrar el marco conceptual cómo se implementó y hasta septiembre tenemos la gran oportunidad con el sector de seguir trabajando en mejorar este sistema de zonificación en el cual marco si duda alguna usted está invitado básicamente gracias por ver el comentario gracias por ver el comentario